Bueno, un saludo a la gente buena que sigue llegando la transmisión de cerebro en los deportes señores, en esta hora inusual pero cada vez que pelean Aoyinaue es a una hora inusual cada vez que pelean Aoyinaue es algo distinto, es algo que realmente nos hace despertarnos temprano y obviamente yo estoy despertando desde las 5 de la mañana porque vi casi todas las peleas fue una buena cartelera la pelea anterior fue muy buena, la de Moloni fue espectacular pero sin duda alguna el hombre que paga el hombre que nos hace estar vibrando es Aoyinaue increíble como este peleador tiene esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de mantenernos siempre pensando lo que hace, lo que no hace con quien pelea, con quien va a ser su rival en el futuro hay tantas cosas que uno tiene que ver porque Aoyinaue es un talento generacional esta es una frase a veces manida una frase hueca fulano metal es un talento generacional si bueno puede ser que algún día Shakur Stevenson sea un talento generacional puede ser que el Bonta Davis algún día digamos eso pero lo que está haciendo Naoyinaue hace algo realmente increíble es una estrella de rock una estrella de rock hacía 34 años 34 años señores que el Tokio no tenía un evento de boxeo de esta magnitud habría que remontarse a cuando Booster Douglas Booster Douglas noqueó a Mike Tyson creando una noche inolvidable para encontrar algo parecido a esto piensen un momento esta gente han puesto más de 55 mil aficionados en los asientos más de 55 mil aficionados que pagaron boletos para ver esta pelea mucha gente se pregunta por qué Naoyinaue no pelea en los Estados Unidos sencillamente porque no le hace falta señores he estado hablando con varias figuras y me han dicho me han dicho que lo que ha ganado Naoyinaue en sponsorship lo que ha ganado Naoyinaue en dinero de sponsor es más que lo que ganó Canero en su bolsa escuchen lo que estoy diciendo escuchen lo que estoy diciendo lo que ha ganado Naoyinaue en sponsors para esta pelea es más de lo que ganó Canero contra Jaime Munguía porque recuerden Japón es una de las economías más grandes del mundo Japón tiene un poderío económico espectacular y no hay escuchen bien lo que me dice una persona muy cercana no hay empresa potente en Japón que no quiera estar asociada a Naoya y Naue hoy hoy probablemente la figura más popular de Japón está en una discusión tremenda me cuentan hay una discusión tremenda quién es la figura más popular de Japón Naoya y Naue o Shohei Otani Shohei Otani para aquellos que conocen el béisbol no tengo que explicarles para aquellos que no tienen una idea de lo que es el béisbol Shohei Otani es una mega mega estrella un hombre que tiene un contrato de 700 millones olvídense de Messi olvídense de Cristiano olvídense de Lebrón olvídense del que sea Shohei Otani gana 700 millones pero Shohei Otani está al nivel de Naoya y Naue Naoya y Naue que cada vez que pelea tiene este efecto este efecto quien hoy en los Estados Unidos en los Estados Unidos logra esta capacidad pagando pagando en el estadio más importante de Tokio el Tokio Don este hombre es una estrella de rock este hombre es una estrella de rock porque este hombre da este tipo de pelea un hombre que ha unificado títulos en dos divisiones o sea no es que ganó dos no no es que es un disputed en dos divisiones lo ganó todo en 118 lo ha ganado todo en 122 lo que hizo con Stephen Fulton ese mismo Stephen Fulton que le gana a Brandon Figueroa lo que ha hecho con Luis Neri que es un gran peleador y ya vamos a hablar de la pelea la gente se pregunta ¿cuándo veremos a Hinawe en Las Vegas? en Las Vegas probablemente no haya el dinero para pagar la Hinawe que está ganando en Japón y hace poco hace horas horas un peleador muy famoso nos dijo que él está en una posición de hacer lo que le venga en gana como el Canelo Álvarez bueno yo creo que también este hombre está en posición de hacer lo que le venga en gana y con más peso y con más razón porque este hombre enfrenta todo lo que le ponen delante lo mejor de lo mejor lo mejor de lo mejor ha caído bajo el peso de Nahoya Hinawe el día que las empresas americanas o los promotores aquí le pongan más plata a Nahoya Hinawe y Hinawe va a dejar los confines de Japón y va a venir a pelear a Estados Unidos mientras mientras va a seguir llenando estadio tiene 30 años está en su absoluto absoluto y total prime absoluto señores este hombre es una estrella de rock este hombre hoy demostró que es un verdadero monstruo y si yo quisiera verlo en Las Vegas en la Timo Villarina o en el Madison Square Garden y si lo quisiera ver a las 10 11 12 de la noche y no en la mañana tan temprano pero yo como periodista y como fanático me levanto a la hora que tenga que levantarme para ver un talento de esta magnitud tú tú no lo harías igual que yo si lo hicimos por Canelo porque no lo hacemos por Nahoya y Nahue y Nahue